Aprovechamos la oportunidad para demandar, se le dé respuesta definitiva por parte del INTI a las 300 familias campesinas de Cañurrico, del sur del lago, donde ya esa lucha ha cobrado la vida de dos activistas del movimiento campesino. Del camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en el Estado de Mérida, y del amigo Javier Aldana, ambos asesinados el 31 de octubre del presente año en Nueva Bolivia, Estado de Mérida. Demandamos e insistimos en que se haga justicia, en la doble dimensión, la justicia para que se castigue a los asesinos intelectuales, inmateriales y cómplices y para que se le entregue las tierras a las familias campesinas que legítimamente, que legalmente la están demandando. Ese sería otro tema que está vinculado a la lucha que adelanta y que coordina a nivel nacional la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu. Corriente, que fue parte de la marcha campesina Mirango, que también se desarrolló recientemente, hace unos meses atrás, desde Guanares, Estado portuguesa. Y hacemos este relato para señalar que es con estas luchas, con esta línea de acción, con la que estamos amarrados las concejalas y los concejales electos por el Partido Comunista de Venezuela. Las luchas por los derechos del pueblo, las luchas por la defensa de la soberanía. Acciones que las sintetizamos en la consigna a seguir luchando y venciendo por los derechos del pueblo trabajador y por patria soberana. Acciones que las sintetizamos